Mucha que sueño, quiero este nido. Nubes de humildos a mil patios se han subido, silba una pava, cantan rubialas, el monte ríe y le da fuerza a mi esperanza. Nubes de humildos a mil patios, quiera gritar las aves grises queriendo llevarse un alma. Sobre los techos ya han hecho nido, triste entre cielos la paz del pueblo se ha ido. Sobre los techos ya han hecho nido, y se ha ido a mil patios, y se ha ido a mil patios. Dime tu espejo, donde la luna de magia aprenda su vuelo. Este cielo, la paz del pueblo, la paz del pueblo se ha ido. ¡Gracias! 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 Gracias.